I feel like I can't breathe without ya, can't go on without ya, wanna be without ya, hey, hey I can't breathe without ya, can't go on without ya, wanna be without ya, hey, hey Que quisiera no pudiera, tu eres mi vida entera, sin ti todo me sale mal Lo he tratado a mi manera, así una vez y como quiera, comprobado tu eres lo real Día tras día, noche tras noche, busco y busco, no encuentro razones Sé que no soy yo, tu gracia es mi toque, yo sin ti nada soy ese enano Sin ti yo no respiro, eres mi sustento, es que no hay nadie como tú Sin ti yo no respiro, tú eres mi sustento, es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie que se como a mí me quiera En el cielo de la tierra, día noche he buscado, pero no he encontrado, nadie como tú En el cielo de la tierra, día noche he buscado, pero no he encontrado, nadie como tú Sin ti yo no respiro, tú eres mi sustento, es que no hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie que se como a mí me quiera Siempre voy a proclamar, lo mucho que te amo, gritar por donde quiera tu nombre, pa' que se enteren todos que Me gusta adorarle, al que vive, y me sigue, un poder, me gusta encantarle, bendecirle, a que por su verdad Estoy libre, para mí es un arte, escribirle, y plasmarle en un papel, lo bueno que ha sido, mi Dios conmigo Y yo quiero darle, a él siempre la mejor parte, brindarle, mi corazón completo entregarle y seguirle Que donde quiera que mi pies pise, a todo el mundo pueda decirle Y mi trabajo no es convertir, sino solo compartir una palabra que en tu vida pueda dar fruto al mí La cual solo Jesús le puede dar crecimiento, para que todos entiendan que en este movimiento Se trata de mí, se trata de él, se trata de aquel, que puede entenderte, que puede brindar, la felicidad Y darte su luz, para que puedas brillar Me gusta adorarle, al que vive, y me sigue, un poder, me gozo encantarle, bendecirle, a que por su verdad Me hizo libre, para mí es un arte, escribirle, y plasmarle en un papel, lo bueno que ha sido Y que tu nombre pueda llevar, a cada rincón, a cada lugar, por toda la red social y compartirlo Que lo sepan por Twitter, por el Instagram, que adoremos juntos hasta por Skype Que por Periscope podamos salir, y que por WhatsApp tú le mandes a mí Hazle un doble clic, dale like y comparte mi gente Taggea lo que dicen presente, arroba mi Cristo, hashtag real y sin filtro Para los que su gloria no han visto, refresca tu estado Desbloquea al que está bloqueado, para que ellos vean lo que tú has posteado Y dale follow, aquellos que han cumplido su llamado, para llevar el reino al que están excesitados Es como expresarle a un ciego lo bonito que es el cielo, o quererle explicar cómo se ve el viento Me faltarían palabras, me quedaría corto, si las palabras son expresadas en una foto Entonces tú y yo tenemos librería completa, eres más de lo que yo quería, para mí perfecta Hemos reído y también hemos llorado, y honestamente tú has sido el mejor regalo La vida es corta y este corto tiempo que me han dado a tu lado, yo sí que me lo he disfrutado Hoy vengo a decirte que te amo, para mí no existe más bella Que trabajaría como esclavo, sin nadie, para poder tratarte como reina Eres mi reina, el regalo que Dios me ha dado y hasta el día en que yo muera quisiera estar a tu lado Te presento un futuro donde no existe el pasado, pero no olvidemos de donde Dios nos ha sacado No quiero ser un recuerdo de lo que fue, cuando llores tú, tus lágrimas yo secaré Cuando enfermes tú, yo seré el que te cuidaré Y cuando mueras tú, al lado tuyo, entiérrame Hoy vengo a decirte que te amo, para mí no existe más bella Que trabajaría como esclavo, para poder tratarte como reina Momentos complicados, momentos en el cual lloramos La Biblia dice lo siguiente En el mundo tendréis aflicción En la vida siempre hay momentos difíciles Momentos complicados Momentos en el cual lloramos La Biblia dice lo siguiente En el mundo tendréis aflicción Pero tranquilo que yo he vencido al mundo Y mi pregunta es ¿Qué hubiera sido de mi vida si Dios no hubiese salido a mi encuentro? Recuerdo ese día cuando me invitaron a ese lugar del que tanto me hablaron Fue emocionante Fue emocionante Lo que yo sentía, yo no lo creía Como que Dios mi vida me cambiaría Fue tan emocionante Fue tan emocionante Sorpresa Haberte conocido fue una sorpresa Mi Dios Sorpresa Haberte conocido fue una sorpresa Mi Dios Ese día me despierto Un día casual normal Bendiciones mi viejita No empieces a aconsejar Me estoy cansando De que día a día Repitas lo mismo Estos errores del pasado No me sacan de este abismo Hay más cosas que intentamos Aquí nada nos sale bien El Dios que tú le sirves No me trae billetes cien Entonces ¿Dónde está el viejo mío? Dime Que nos dejó desde pequeño Metido en un caserío Yo espero que me comprendas Todo esto que yo siento Mírame los ojos A ver si puedo estar contento Ya no comiences a orarme Y declararme una palabra Pa' que Dios me cuide Si a mí nadie me mete en las cabras Agarré mi cajetilla Ni un por cien El cigarrillo El material un par de pesos Y me los pongo en el bolsillo En bicicleta Pa' la barbería Hacérmelo cerquillo Y un tabaco En los zapatos Pa' fumar con el corillo De momento se me acerca Un chamaquito Mediofone Dios te bendiga Tú eres Leo Mucho gusto Yo soy Ronnie El chamaco Es un cristiano De estos que son persistentes Si lo dejas Te predica Y en minutos Te arrepientes El chamaquito Muy contento Me grita pa' un campamento Yo le dije Tú eres loco No me vengas con invento En casa estamos pelados Y no han llegado Ni los cupones Te digo cuando puedas Pero no te me emociones Este loco Todos los días Insistía y yo no quería Yo no me daba cuenta Porque tanta fe tenía Me llamaba y me llamaba Y yo ya no le respondía Lleva a pensar que era un loco Que escapó de cicatría Yo me levanté un día Y alguien me toca la puerta Sentí un poco de miedo Me asomé Y ya estaba abierta Mi viejita se emociona Y le dice Pasa adentro Él no duda La saluda Y se pone tan contento Entonces me di cuenta Que mi madre me decía Con una mirada Que todo era un plan Que Dios tenía De momento le pregunto Papi cuánto cuesta eso Aquí estamos arrancao Llevamos tiempo en el proceso De verdad que no podemos Déjalo para otro día Yo estaba convencido Que esto nunca se daría De momento mi viejita Se comienza a sonreír Yo solo tengo 20 pesos Pero mi Dios me va a suplir Sorpresa Haberte conocido Fue una sorpresa Mi Dios Sorpresa Hacerte conocido Hacerte conocido Fue una sorpresa Mi Dios Esta vieja mía Se salía con la suya Preparando mi maleta Solo gritaba Aleluya En un carro Me buscaron Y llegué hasta el campamento En un vacío Que me arropa También mucho sufrimiento El campamento comenzaba Y ya yo me quería largar Esta gente si está loca No los puedo soportar Entonces me dio miedo Y comencé a temblar Yo no sé lo que pasaba Pero comencé a llorar Se me afloja la rodilla Y me comienzo a desplomar Mi corazón latía fuerte A punto de estallar Y me fui Completamente en un viaje Y cuando desperté El gorro Todo lo malo que yo traje Entonces me di cuenta Porque es que fui llamado Cordonado Restaurado Y totalmente liberado Para hablar de su grandeza Donde quiera que me pare Un Dios que hace milagro Por el mundo y sus lugares Recuerdo ese día Cuando me invitaron A ese lugar Del que tanto me hablaron Fue emocionante Fue emocionante Presentando al reino Y la unidad Todavía estás a tiempo No te quedes atrás Ya que el tiempo Avasa y detrás Espíritu Santo Nos protegerá Venimos con unción Ready pa' guerrilla En busca de las almas Todos vamos allá En unión está la fuerza Vamos corazones a alcanzar Muchos se siguen uniendo El mensaje está haciendo La palabra predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Muchos se siguen uniendo El mensaje está haciendo La palabra predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Salen pa' la calle A arriesgar la palabra Llevándola sin truco Ni a la cadabra Sin añadirle ni rezarle Pa' que se sienta Revelación pa' rescatar La juventud sedienta En los barrios La calle está la necesidad Y nosotros vamos allá A llevar la claridad En un mundo lastimado Afligido y con dolor Tenemos la receta Basada en amor En los clavos La cruz Y la corona Defina Hay oportunidad Hasta la vecina En el sacrificio De Jesús Tú estabas incluido Te invito a formar Pal de este Reino Unido Muchos se siguen uniendo El mensaje está haciendo La palabra predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Muchos se siguen uniendo El mensaje está haciendo La palabra predicando Y en las calles Jesucristo Proclamando Anzuhay Memo y Ungido Soprano El recinto Music Lo que tú me das Lo que tú me das Lo que tú me das Me hace siempre bien a mí Lo que tú me das Lo voy a vivir Lo que tú me das Voy a compartir Lo que tú me das Me hace siempre bien a mí Tu amor me has regalado Y solo en ti Yo me he recugiado Porque tú Mi amor me has regalado Y solo en ti Fuerzas he encontrado Es cierto Que tú me das palabras En el nombre de Jesús Que puertas se te abran No te sientas triste Gózate Y de Cristo Con alguien tú comparte El verdadero amor El que a mí me regaló Al yo recibir de su perdón Y ahora con ustedes lo comparto Voy día a día Cosas buenas al mundo Anunciando Y esto es Pa' que yo comparta Traigo buenas nuevas Como Pablo en esta carta Y esto es Pa' que yo comparta Traigo buenas nuevas Como Pablo en esta carta Y esto es Pa' que yo comparta Traigo buenas nuevas Como Pablo en esta carta De tu amor Jesús Tu amor me has regalado Y solo en ti yo me he refugiado Porque tu amor me has regalado Y solo en ti fuerza se ha encontrado El gozo de Jehová arranca la tristeza De noble ahora llego sangre de realeza Por eso yo vivo con mucha certeza Sé que Dios es mi castillo y mi fortaleza Mi pronto auxilio es la tribulación Mi brújula para que no pierda mi dirección Mi socorro en medio de la aflicción Y debajo de sus alas tengo protección Él está conmigo, mi fiel amigo Solo en él confío, él es mi abrigo Él está conmigo, mi fiel amigo Solo en él confío Miro a mi alrededor y la palabra se sigue cumpliendo Se ha enfriado el amor Llegó la era de los últimos tiempos Si bien viene, en cualquier momento a su pueblo a buscar Nada lo detiene Este suceso pronto acontecerá Vuelve ya Para que así se acabe la maldad Vuelve ya Cerca de ti queremos estar Vuelve ya En tus moradas quiero habitar Vuelve ya Necesitamos paz Gloria al Padre Que mandará a su Hijo Jesucristo al rescate Y su ejército de ángeles caballo blanco Aprende como andando Aleluya al Cordero Santo Que nos librará de la mala opresión De la mano el cazador Nuestra esperanza es solo tu Señor En este mundo tú eres el Salvador Manifiéntate en el cielo Gloríficate Porque los que no creían van a asombrarse Verán ante ti llorando pa' postrarse Pidiéndote perdón y todo por querer de ti burlarse Tú lo sabes todo Ya vuelve por nosotros Yo quiero que tú vengas ya Que se acabe esta maldad Señor nuestra vida en tu mano está Vuelve pronto de nosotros ten misericordia Vuelve ya Contigo yo me voy Ay vuelve ya Contigo yo me voy Yo quiero estar Contigo mi Señor Ay vuelve ya Contigo yo me voy La violencia en el mundo es el escenario Y está la noticia todos los días Los noticiarios y la radio Los periódicos dicen lo mismo Un mundo en crisis que va directo a un abismo Cada día se siguen perdiendo los valores No hay memoria Y las cosas se ponen peor Se nos sigue perdiendo la humanidad Tanto así que ahora es normal la inmoralidad Reina el odio La maldad Ya no hay amor Destruido por el sufrimiento y el dolor Queda claro que se siguen cumpliendo las profecías Y muy pronto En una nube vendrá el Mesías Yo quiero que tú vengas ya Que se acabe esta maldad Señor nuestra vida en tu mano está Vuelve pronto de nosotros ten misericordia Pasemos hablarte Poder escucharte Saber que estás conmigo Solo tú conoces bien quién soy Y cada paso que doy Y te doy gracias Por amarme Te doy gracias ¿Quién podrá apartarme de ti? ¿Quién podrá alejarme? No hay nada ni nadie Que se compare Con lo que haces en mí Pues si estoy de pie Es por ti Nunca he pisado en falso Aunque en ocasiones no he tenido suelo Me he cansado caminando Pero en ti encontré consuelo Me ha faltado mucho Pero nunca la respiración Hoy le hablé al cielo Y al cielo respondió mi petición Atento a mi asestado Nunca me has abandonado Caballero de la cruz Cuando me has soportado Tú me eliges Aunque para el mundo yo no sea aceptable No es por mí Sino por tu amor Inagotable ¿Quién podrá apartarme de ti? ¿Quién podrá alejarme? Nada podrá alejarme No hay nada ni nadie Que se compare Con lo que haces en mí Gracias Jesús Pues si estoy de pie Solo por ti Es por ti ¿Quién? Dime tú quién Si a mi derecha caerán mil Y a mi izquierda caerán cien Vino el desánimo La traición Toca mi puerta La tristeza Pero tu amor Incomprensible Mucho más que eso pesa La prueba está en el sacrificio Que por mí tú hiciste Te pregunto maestro ¿Qué fue lo que en mí viste? Pagaste mi culpa Tus venas abriste Tu sangre vertiste Y con gracia me recibiste Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Y su amor es tan grande Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu amor Si no decides amarlo Porque ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor no es ¿Quién podrá Te apartarme de ti? Nadie ¿Quién podrá Tan alejarme? Nadie No hay nada Ni nadie Absolutamente nada Que se compare Con lo que haces en mí Pues si estoy de pie Es por ti Juan de Montes Que guay Estaba dedicada para ti papá